En Egoi puedes acceder a los resultados de tus campañas de varias formas. La más sencilla es entrando en el menú comunicar, buscar el canal, que en este caso será SMS, y luego hacer clic en ver todas. Ubicas la campaña y abres el informe para analizar los resultados. Podrás comprobar cuántos mensajes se han entregado y más detalles sobre ese dato. Si lo deseas, puedes crear un segmento de estos contactos a partir de aquí. Normalmente, los mensajes que no se han entregado, se debe a que los números de contacto no existen o están desactivados. Puedes consultar más detalles sobre las métricas pulsando aquí. Y también puedes consultar los resultados por operadora. Para finalizar, si necesitas el informe en formato PDF, podrás exportarlo justo aquí.